¿Qué tal amigos secretarios del canal? ¿Cómo están amigos? Aquí soy un juego PC Gamer y les traigo una partida en modo zombie. Realmente estoy jugando con un solo tipo que no sé quién chuche, bueno, pero les quería más o menos mostrar qué consiste más o menos este modo zombie que es en este nivel que es la estación de bus, por decirlo así. No me aprendo aún el nombre correcto, pero es una estación de bus. Ahí ya el tipo ya descuidó, pero como en la primera ronda muere con un solo zarpado con el cuchillo, así que no hay que preocuparse en la primera ronda. Y después con el venir de la otra ronda ya los zombies se hacen un poco más difícil, así que... Como meta, como meta, llegar en este nivel a las 10 rondas sería notable, notable, notable. Así que independiente de que no esté con el grupo completo, creo que es mejor jugar solo. O sea, obviamente lo iría jugar con cuero, pero lo que pasa es que a veces... Mira, este compadre ya abrió la puerta, tengo platita, vamos a ver, a probar suerte. A ver, que me traigo el... Nada más, o sea, esta es buena. Esta es lo que haga de un tunazo. Así que no es que me dan de menos la arma chica, así que... Ya, como es un nivel muy corto, vamos a hacer dinero parchando ventanas. Es una buena estrategia también, marchar... ...dinero para... En este nivel no es muy extenso. Ya, este nivel solamente es esto. Ya, el cafete, hay que abrir afuera la puerta, ahí está la estación de buses y hasta ahí no me llega. Ya, no hay percola, que son esas... ...como... Mira, mira... Oh, todo, no, bueno. Gax y Tastani hay que aprovechar. Vuelen de un cuchillazo. Toma, parchemos. Parchar, 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 parchar. Voy a intentar sacar otra. Y eso si ahí no le moleste que estemos solos. Vamos, una buena, una buena. Bueno, un ramo futurista no es malo. Mira, la me da suerte. Full ammo. Cargo. Esa no es buena igual. ¿Ves? Un solo pack-in-tunazo. Después ya, después me va a costar mucho más. Matarlo, ahora que estamos recién en la ronda 3. No se ve nada de acá atrás, weón. Puta, ya murió mi socio ya, weón. Vamos a ver si lo podemos revivir. Número la costa. Vamos. Viene alguien ahí. Cumbres, un puto. No hay nadie. ¿Viene ese? Listo. Vamos, te lo digo, puto. Gracias, me dice. No. No es malo tener un can de cañona, ¿eh? Podéis traer la sombra. Rímalo. Vamos a ver si podemos parchar las ventanas. Bueno, ya el piso ya se empieza a agrietar. Yo creo que ya los ojos son un poco más duros. Siempre hay que quitar en constante movimiento. Esa es la clave. Por lo que yo supe del Call of Duty 6. Ah, que chetumare, me quemo. El Call of Duty 6. De la segunda guerra mundial. El zombie era en la raja. Ahí yo conocí este modo zombie. Y estaba también. Bueno, en el Black Ops no lo alcance a jugar. Ya murió otra vez mi socio, weón. No importa, estoy conmigo. Fuck. Vamos. Está bien, no lo voy a respetar. ¿O sí? Vamos. A ver. Puta, quedo tirado el weón. My face. Es ese que fallece. Vamos. No viene nadie. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Está aquí. Cuidito. A ver si. Protege el puto. No voy a respetar el weón. No voy a respetar el weón. Eh, wow, wow. Ronda 4, vamos bien. Voy a intentar a ver qué saco. Ahora se ve un arco buena. Concha su madre, pensé que iba a sacar la marciana. Acá, como decía, el mapa es muy chico. No hay habilidades para comprar. Aquí hasta lo que... A lo que uno llega, no más. Sin la Juggernaut, sin la TAP, doble TAP. Igual después de la ronda 15, yo creo. Se te hace muy difícil. Pero hay bastante espacio para maniobrar, para correr, para evadir los zombies. Son muy inteligentes en ese sentido. Después se hacen rápido. Tan rápido que después yo me he dado cuenta de que... Para cargar, tenés que... ¡Oh! Otra vez el solo de mis socios, weón. ¡Vamos, vamos, vamos! Se ríe el culio. Un pacho un poquito, no va. Que no me diga que estar ahí tan encerrado. Otra vez murió. Es el culiao, weón. Ahora, ve ahí. Perro, ya, weón. Comprate algo, weón. Tené arriba de mil ya. Antes de que se levante. Vamos, socio, paña. Wow. Para acá, para acá. Ahí viene a alguien. Baje instantánea, bokeh. Vamos, sí, aza, no va, aconse. ¡Conche de tu madre! ¡No! ¡Conche de tu madre! Ahora me tocó a mí, weón. ¡No, yo te cubro, weón! Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos por acá, no! ¡Vamos por acá, no! ¡Uy! Granadita. Agarra a este. Toma. Ronda 6. Vamos bien. Vamos a parchar un poco, bueno. Lejos Vamos a intentar un suerte No, no, no Ahora Fuck No me dejan Este video decía Que cuando viene muy cerca No puedes cargar Otra, mi socio murió Otra vez Forever, Rallon, yo Me ven acá Una granada Cógeme esta granadita Oh, conchito Madre, weón Oh, me fue sordo la wea Holy fuck Me la juego Conchito madre Granada, Juliano ¿Dónde te escucho, weón? Excelente, weón Al weón ya no lo puedo salvar Ya, weón, voy a esperar que muera Y aparece en la otra ronda Total Déjalo contra el mundo Ay Baja, vamos Aquí pegaron Ronda 7, cabro A ver que me trae el destino Por favor, la arma marciana Oh, por favor Los monitos, Julio Esto ayuda de nene, weón Esta metraca no es buena, weón Prefiero irme con la mag Chucha, ya están empezando a correr los weones No, no va a estar por la chucha Vamos, vamos ¿Cómo voy? 106 zombies Bajo la manga Falta No me hablo de esta, weón Hay que Tienes que cargar Shit La juego Oh, murió mi socio Bonito Creo que es buena oportunidad Para tirarlo Vamos, bonito Gracias por extraerlos Vamos, corre, weón Aprende esta weón La granada ¿Cómo es eso? DJ, DJ, DJ Oh, mierda, weón La granada, culiá Me deja loco, weón Ronda 8 No es malo Vamos, por la 10 Con la 10 Estoy contento acá Solo Vamos, vamos Una marcena, vamos Shotgun, weón Bueno, no es malo Tiene pocos tiros la weón Así A menos que salga full-am Oh, aquí está la Policía máxima No, no es la cueva, weón Policía máxima Pasa a salir de la tierra Mi socio ahí Se encierra solo, weón Oh, el pulio va duro, weón Conchete, weón Empiezan a salir Luego va a correr Oh Oh, fuck Lo tenía al lado, weón Vamos 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 con el Shotgun Estoy bonito por si acaso Ya Estoy muy impresionado Uy, 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 uy Chato, madre No hay granada ahí Otra por si acaso Vamos, repliamos Vamos Vamos, ¿cuántas horas pasará la 10? Ya creo que pasamos la 10 Bien, vamos Vamos La Marciana, weón Quiero cambiar esta mitraca Que no, que no hace nada, weón Bueno, este es un buen reemplazo Con la 9 Con la 9 Cuidado socio No, como el corro, weón Oh, conchete, mal Otra vez murió mi socio, weón Conchete, mal Ahora dé el monito Uy Conchete, weón Vamos, weón Vuelta viejo, weón Peor que tener un hermano menor, weón Bien, carpintero, weón Por lo menos ahí se van a parar un poco a salir algunos zombies Vamos, vamos, vamos Viste, esa es la weón Que no podís correr Esta carga ahí, weón Y otra vez, weón Cheto, madre Dejame pasar What, no mueren los culiados, weón Oh, shit Con esa me abro paso Toma, weón Una granada Toma Cogen este Vamos, bro Uy, tengo el avance A fila de weón Vamos, tranquilo Tranquilo, vamos Si, weón Tengo Oh, shit Oh, motherfucker Weón Que loco Crílor Mira, la fila de weón Vamos, síganme nueva, perro Ahí está A la ahorita que se le da cagada, weón Ya murió Ahora, ya sé que significa G.I.J. Good game, weón No, eh Igual, Crílor G.I.J. G.I. G.I., weón Sniper, weón A ver, qué tal Ronda 11, cabrón Vamos, eh, que me tiene Uh, la marciana, weón La marciana, conchetumare La marciana No, no, no Tome, monito Vamos Vamos, vamos Vamos por la marciana Ay, espera, espera, espera Eh, eh Conchetumare, weón Perdí la marciana, weón Y más se me ha lleno sobre, weón Oh, fuck, aquí Conchetumare, weón La balza, weón Ay, no tengo ni la caga Acá Vamos, corre, Forrest No le di ni cagando El suelo Una granada, toma Esto, weón Vamos, conchetumare Uh Conchetumare, lanza el Sniper, weón Una mierda de arma, weón Igual, atravesa como a cinco, weón Pero Corre, 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 corre Corre, corre Una granada No he alcanzado No he alcanzado, weón No he alcanzado, weón Achete, Jeke, weón UWUWUWUWUWE Mira, vi en el que hay, weón Vamos Vamos Las gistarras Teringa listo Ven, vamos Para acá Vamos A ver Al tuve Ni cagándome esta de la Marcia en otra época Mira la cagada Ronda 11, mira las cabezas de arma que tengo Está ahí esperando, mira, un lance de granada, ya a ver ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Morrito, morrito, morrito, morrito! ¡Uy, con chismario! ¡Vamos, el Racka, guay! ¡Muchita madre, otra vez! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Muchita madre! ¡Oy! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, WTF! ¡Vamos, volvemos, vive! ¡Oy, el arma a Julián no le enseñe una weá! ¡Cagón, eso sí! ¡Uy! ¡Capún, capún! ¡Uy! ¡Vamos, nos murieron todos, weá! ¡Vamos, weá, esta weá! ¡Vamos, weá, esta weá! ¡Y no explota la weá! ¡Esplota la weá! ¡Qué pena! ¡Venga, el arma a Julián, weá! ¡Concha de tu madre, weá! ¡Eh! ¡Venga! Es un lanzagranada que no explota wean, explota el rebote wean, no explota el contacto wean. Mira por wean, mira. Che tu madre wean. Oh fuck. Vamos con esta wea, la voy a pasar de lujo wean, mira. Wean, no explotan wean. Así me explotan en la cara la wea, no estoy che tu madre wean. Mira la wea de arma refugia wean. Tenis la pura pinta de ser buena arma wean. Me la juego, me la juego, me la juego. Vamos a... ese de acá. Es munición wean. Sola esta mierda de arma wean. Mira la wea wean. Y explotan a la concha y tu hermana wean. Miren, vienen, vienen, vienen. Al agua ya. Esta gran anjo wean. Me viene por ahí. Vamos. No. Cámbiala. La shotela ya con esta la wea. Venga. Venga. No, no, no. Cámbiala. Listo buen, vamos a la marciana otra vez, ay la caga de arma buen, vamos saca un arma buen, así que venga, vamos bien, vamos bien, ya está feliz Uy, conchetumere, la misma, la misma, la misma, no, 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 mother fucker, conchetumare Y amigos, como que se me acabó el disco duro, pero justamente para la ronda, así que ese fue el, creo que me fue bien, ah, cuantas rondas sobreviví, 13 rondas, solo, wean, así que, o menos este, perdón, es lo que yo quiero mostrar, más o menos voy a hablar a la hora que voy a jugar en la granja, falta la ciudad, y creo que si no se estrea, menos que seamos más DLC, ya, el modo atrás si lo voy a jugar más adelante, ya, pero hasta ahora el modo va a solviendo, voy a ver si lo puedo hacer cuatro poderes, a ver si, que tal somos como equipo, ya, ahora ha estado jugando con un padre, pero, parece que era muy bueno, pero igual, llegamos lejos, así que, eso, así que espero que te haya gustado el video, el, creo que fue una buena ronda, ya, así que dale like por ahí si no vemos en otro capítulo de Black Ops Zombie, chao amigos, dale like y aumenta.